PASO Bienvenidos al VLOG Hola a todos ¿Este es un vlog? Sí, no, no, no ¿Estamos grabando? ¡Oh! Sí, sí Acaba de empezar Son las... Espera 8.50 8.50 Acabamos de subir La negra ¡Oh, mi chua! ¡BOO! Sí ¿En la distancia de que regresa a tu maní? La negra tuvo que... Tuvo que abortar ¡Ah, le, le, le! Sí ¡Aría mi cabeza! No hay papás, mi papá preguntó si llegamos. We don't have good teeth. ¿No? Sí. Vamos para cortar el boli. ¡Nyum! Una pintuza. Una pintuza. Hay que borrarla. ¿Estás borrada así para mí? En vez de limonada. ¡Ah! 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 ¡Hola! ¿Qué? Estamos en Castelli. Ayúdame, loco. Son las 12.56. ¿Dormimos a lot? Nadie puede grabar, pero si piques unas camisetas. Insert picture here. ¡Click! Muy ricas. Les voy a dar un... Cinco. Nos faltan dos horas y media para llegar. Es que nea. Está todo. En el sabor de tu vida. Mami. Estamos en una parada eterna. Adiós. Ay, qué estrés. Ay, chavales. No, no, no. Check. LosOL. Estamos acá de reparadas en Coronel Ramos. Jajaja. ¿Cómo se llama? Vidal. ¿Monito? No, no, no ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Lol! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Cada? Nada A ver, a ver, una toma, una toma Yújala, yújala, yújala ¿F***? Yújala ¿Lol? ¡Ya se rompió! Yújala ¿Ll? ¿L? 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 ¿En serio? ¡L? ¿L? 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 Hola, bienvenidos Estamos yendo a nuestra primera noche ¿Qué es? ¿Qué es? La joda y adentro Para tener que ir en un... ¿Quieres repitar el chiste de oro? Pero llegas en un gomón ¡Yu-ha! Un maíz de Matulón ¡Vos, vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se ve nada! ¡Viva! 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 ¡No hara que no hagas! ¿Qué? ¡No hara que no hagas! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡No! ¡No sabes lo que me están poniendo! ¡Ale, dale! 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 ¡Ayúdame, loco! ¡Ayúdame, loco! ¡Ayúdame, loco! ¡No es verdad! ¡Cállate! ¡Todo el error! ¡Ya van a andar conmigo! ¿La pasaron bien? Sí, re. ¿Dónde estuvieron? Estuvimos en... ¿Cómo se llama? ¿Y qué? No, vamos a estar al lado. ¿En Helena Beach? No. En... En... Reguito. Rise and shine. ¿Usted acepta? ¡No tenemos como mañana! Menú del mediodía de hoy. De aquí va a ser así. Contamos algo desde que volvimos a la noche y no. No despertamos. No despertamos, es hora de la mañana. ¡Ah, bueno! ¡Buenos días, América! Y hoy tenemos... Fideos Fideos After Chau Sapsara Tenemos pesa Porque yo soy No se me ocurre nada No se me ocurre nada Vos sos un buey Que anda por ahí Y paspando moscas Se fue volando Entonces, dame una fumación Porque ya yo soy el campeón Esta batalla me la llevo en la balija junto con mis plantillas Yo te mato como una vaca a un animal Te dejo en el infierno bajo la tierra Y no agarro el bico que soy una mierda No!! No hay niñas No hay niñas No hay niñas No hay niñas ¡Chau! Ayúdame loco, bruce a boca Está re lejos ¡Ay qué lindo el mar! ¡Re en pez, mamá! ¡Está muy dura! LOL Chicos, ahorita no pudimos Es vejia Eso ya pedimos Para el vlog se graba front Ah, bueno Vamos a comernos pizza Ah, acá Está poseída Por cierto Estamos esperando la pizza Estamos esperando Pedimos dos pizzas para nosotras Y tres pizzas para los chicos El negro Se hace mal Tira el mote, el negro Tira el mote Los chicos todavía están en un taxi Y no sabemos que venimos a comprar las pizzas Se agarran la cabeza Se quieren morir Así que nada, vamos a esperar las pizzas Y esperar los del departamento El negro se quiere pegar a un tipo Grabá vlogs negras Estoy buscando Grabá vlog jugadita LOL ¿Quién se va a ir de gran hermano? Las predicciones se va a las A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Tengo un hambre... Tengo un hambre de buena pizza Estoy esperando a la Napo con unas ganas Julio Solo Oh... Que se vayan todos Oh... No, que se vaya Alan Queda que roba el pollo No... Ahí... Allá... Alan Alan... No... ¡Vamos! ¡Vamos! Lo robé... Esta gafas es al negro... Estamos con Sofie P... Estamos volviendo a la pizzería... ¡Abrí la puerta! Que cierro para que nadie nos entra a robar Voy a correr... Voy a correr... Vamos a correr... ¿Cómo se va a ir Catalina? Se va Catalina... La gente... Es boluda... Pero... No entiendo... Está sol... No... Está el tren... Así que me voy a ir... Ay... Miro es un tío examero... Que se que tipo... Ha sido bovito... Buenas tardes... Hele... ¿Por qué? ¿Cómo está? Que es una mierda... Lo más para tomar sol... Irá el pelo de la negra... Si para el día no me tocó... Es de once... Por eso... 11? Vamos a ir a poner una bikini... ¡Hola a todos! Estamos almorzando... ¿Verdad a la Playa? Unas doce y veinte... pero acá estamos... A ver... Ahí está muy temprano... Ríamos para ir a la playa... Hay indios V12 ¿Las chicas tienen 10? Voy a caminar, subiendo para la playa Estamos muy cansadas ¿Estás jugando? Esta se repaspo, loco Las chicas lindas se paspan también Estamos volviendo al departamento A bañarnos, se terminó la joda Yuuuha Podemos subir más Estamos volviendo de la playa Las chicas ya volvieron LOL Me estoy cagando MMM ¿The fuck? Subí a extremo Primero y principal, Sofie Pancho Terminando de cocinar Punecito con la base y unas humildas A ver, a ver, a ver Listo, listo, para que no se pierda el calor Acá bonito Hoy está repaspo, mamá Ayúdame, loco Son como las 10 de la noche Si quieres Vamos a ponerla en el hermano a ver Casi las 10 Ahora ponemos ya en el hermano Vamos a comer Contra el barrio No se leон Uuuh Otro No se leon No, no, no No se leon No se leon No se leon No se leon No leon No se leon Hoy junto aquí, dime quien lo puede revivir, hoy lo voy junto aquí